En efecto, hay dos circunstancias por las cuales la gente no ha podido tener este servicio básico de energía eléctrica. Uno, que una comunidad esté muy lejana y otra que un barrio o una comunidad sea muy pobre. Pero eso no le quita un derecho genuino de que esta gente pueda tener este servicio. El caso claro y patente es el del barrio La Lomitas del Carrizal. Más de 20 años en promesas y pues acudieron acá a mi oficina y en responsabilidades compartidas con el señor alcalde, don Gerber Emilio Santos y la misma gente beneficiaria, pues procedimos a dar los primeros pasos. Pues el día de hoy estamos ya inaugurando este proyecto, que en su mayoría, en su 100% son beneficiadas gente, habitantes de escasos recursos y que hoy están alegres porque tienen ese fluido eléctrico que de una u otra manera pues les mejora el nivel de vida. Acudimos a la inauguración del proyecto y creo que estamos satisfechos de hacer este tipo de obra. ¿Qué otros sectores también están, que han estado luchando también por tener este servicio, pero que ahora con las gestiones que usted ha hecho, pues lo han logrado? Bueno, un proyecto también histórico que cuando yo fui a hacer la visita a esa comunidad de Aribas, nunca pensé que ese proyecto lo íbamos a hacer este año. Yo tenía mis metas trazadas para hacerlo el próximo año, pero que gracias a Dios estábamos cumpliendo ya con esa promesa de la reunión que hicimos donde los encargados de la iglesia evangélica hicieron una oración y yo lo único que les pedí que nos iluminaran y nos guiaran el camino para poder encontrar los materiales necesarios, las personas que nos apoyaran y nos dieran el respaldo para este proyecto. Proyecto valorado en 1.600.000 empiras, también responsabilidad compartida entre la comunidad, pero en su mayoría el alcalde, también en su mayoría lo que nosotros estamos colocando 7 transformadores y arriba de 600.000 empiras en el cable primario y secundario, lo mismo que la herrajería, entonces estamos terminando también ese proyecto, al igual que el del Sastre, en San Francisco del Valle, también a un 100% un proyecto por un valor de 800.000 empiras, estamos ya ahorita impulsando los proyectos acá en San Marcos de los planes del playón, el suyate que también tenían una ilusión y un sueño, verdad que yo lo miraba a largo plazo pero hoy lo estoy viendo que ya dentro de pronto concretaremos la fase final de esos proyectos y es una muestra para demostrarle a mucha gente que cuando se quiere se puede, cuando hay responsabilidades compartidas entre gobierno local, en este caso el profesor Gerber Emilio Santo, beneficiarios y nosotros como diputados hacemos lo que podemos y realmente sentimos que lo que más nos sobra es voluntad y el deseo de apoyar a las comunidades. Ustedes que han ido a cubrir esta noticia, por ejemplo el caso, la experiencia del barrio San Sebastián, verdad, más de 600 metros de pavimento hidráulico, al igual ahí estamos colocando una cifra cerca de medio millón de empiras como congreso, las gestionadas por mi persona, el alcalde otra cifra igual y los beneficiarios otra cifra igual, pero también todo lo que es la red vial en las zonas productoras, la red vial del fondo, el fondo cafetero y el fondo vial, también estamos ahorita por iniciar pues las etapas de reconstrucción de estas carreteras, verdad, en temas de salud se lo digo, yo viajo para Tegucigalpa a hacer gestiones sobre lo que es el techo del hospital y los nuevos contratos que de una u otra manera están pendientes, ahí necesitamos contratar a la brevedad posible médicos especialistas, enfermeras, personal técnico y administrativo, enfermeras de las comunidades donde no hay prevención, donde no hay quien atienda a un paciente que es más fácil y más cómodo y menos riesgoso, prevenir una enfermedad que curarla, entonces en ese tema estamos trabajando, en el esquema de salud pues hemos apoyado fuertemente, un esquema donde nos sentimos orgullosos que Ocotepec esté ocupando los primeros lugares en rendimientos académicos, los centros educativos de Ocotepec están figurando ahorita a nivel de los exámenes de ingresos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los estudiantes también en promedio de calificaciones a nivel nacional, hay centros que nos enorgullecen mucho y creo que el problema que hay a nivel nacional con el magisterio no lo deben volver a nosotros en el departamento de Ocotepec porque si hemos estado actuando responsablemente, digo hemos porque yo solamente veo el panorama, doy reforzamientos, acompañamientos, pero las decisiones al final son del director departamental, en consulta con los directores distritales para que sean las personas que conocen más la materia que ejecuten esta labor.